Jairo comenta Saludos amigos de Jairo, Jairo, Jairo Reacciona, suscríbete, activa la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta y comparte el contenido Que eso nos ayuda bastante con el posicionamiento de nuestro canal Se pompe mucho más Señores, nueva colaboración Lápiz Consciente Chimbala Vamos a ver que nos traen aquí Vamos a ver que nos traen aquí Señores, dale Señores, de inmediato vemos aquí Como una fusión Una fusión de una vez Chimbala Siempre con colores óptimos a nivel musical Esto lleva por nombre Malona Malona, director de video Freddy Graham Dale Señores, esto suena de una vez como una bachatica ¿Eh? Señores Chimbala, el hombre que pone a los raperos a dembuciar El hombre que pone a los raperos a dembuciar Sin lugar a dudas Dale, 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 dale Agárrame este micrófono y entona Señores Chimbala, el tipo es un genio Con colores diferentes Con cosas duras siempre Y miren una muestra de eso aquí Siempre innovando Siempre dando de todo ¿Vale? Señores Le estoy diciendo El tipo viene siempre con vaina Dale Diablo Eso Mira el lápiz ahí Dándole óptica obviamente A su marca, a su ropa Mirenlo ahí Oyo Chloe Oyo Chloe Señores Lápiz Duro Lápiz a nivel de marketing Dale Chibirín con que Demasiado alterao Si te gusta el marrón Que te da cepillado Uy Chibirín con que Demasiado alterao Lápiz el tipo a nivel de raperos Es un monstruo Hay que decirlo A que mucha gente dice Diz que Que esto es soleto Eso Yo no lo creo así Porque miren como él Cae ahí Yo el con con pata Con pisao Solo mami con to Yo no como pecao Cuidado Que ando borracho Y mareado Guachao Diablo Tú te vamos callao Cuidado Que ando borracho Y mareado Y se escucha de base ateo Ligao con Dembo Chimbalata de pinga Dale Señores Esto está sabroso Esto está Duro 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 Esto Duro Me gusta Me gusta Ese Dembo Dale Que te lo voy a prender Mojado como un cohipo Ustedes ven Cómo hace el cambio Para que el ápiz pueda caer A nivel de rapido Porque el hombre está rapeando El hombre le está hablando con todo Entonces cuando viene Y engancha aquí Termina con el afuera Pero que duro Lo que está hablando con todo Metirlo Aplauso Metirlo Aplauso De nuevo Volverán para atrás Los aplausos Nuevos Señores pero qué sabroso se escucha esto ustedes ven ustedes ven la diferencia y cuando un rapero se engancha y el vídeo óptimo no diga un parate ahí no 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 un vídeo con una producción dura con una vaina y de todo sin bala estructura de la canción y él venía a hacer el coro tú sabes como entonadito y esto pista señores internacional verano de españa verano para allá o sea esta canción puede se puede ir súper viral dale y que lo que dime malona y que lo que dime malona cualquiera te sube al carro y te detona señores tú entiendes eso se trata señores de hacer cosas diferentes y bala para mí a nivel verde de en voz uno de los mejores y cuando hace ese cambio tiene como tecno también esta vaina esto no se sabe ni qué es lo que pero tiene una vaina dura señores lápices del año bien una súper colaboración con químico ahora está súper colaboración con chimbala coño b1 duro b1 monten una pelito o algo monten una pilo o algo el productor de oro baby en sí anónimo gerald república dominicana que fue cuando la pelito de oro que estructura otra gente ahí el rompe yo no sé por qué malona 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 lápiz consciente lápiz consciente chimbala chimbala lápiz consciente freddy grant director de vídeo duro 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 que usted cree comente aquí sin lugar a dudas este dembow quizá mucha gente no le guste o no pero pinta internacional este dembow pinta que no está hecho para que sea aquí nada más no 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 dame un comentario dame ve el junte que todos estamos esperando cuánto le dan like aquí los verdaderos fanáticos de lápiz consciente lo que todo el mundo esperaba esto es un palo con la vasilleta el papá de radio dominicano la pica en cualquier estilo aquí apoyando a esos dos a ver dónde va a llegar estos de fuego para calle palazo demasiado duro chimbala y lápiz no fallan yo me siento orgulloso del tema para prender la calle en esta navidad tanto que dios le pedí este junte que el otro junte con los de musicologos y buloba lápiz así está duro eso esa esa va a ser el tema navideño número uno dominicano eh esa va a ser un palo musical con el papá del rap el lápiz tiene no tiene desperdicio adiós 2023 para mí este tema no tiene desperdicio ey ya veo que déjame ver será un excelente tema duro chimbala pensé que en el dos mil dieciocho iba a grabar un palo con este tipo señores ese ese de embobo está duro tiene un estilo totalmente diferente como bachateado como con de todo y señores ahí se ve la calidad de chimbala a nivel produciendo y de todo y también eh el productor de oro v1 comenta ahí debajo si te gustó este junte Jairo reacciona Jairo comenta Jairo comenta Jairo comenta Jairo comenta Jairo comenta Jairo comenta